Se presentó la cuarta edición del medio Maratón Boca que se efectuará el próximo 16 de junio en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. El organizador y director de ABC Sport Martín Tolosa confirmó que buscará que en un futuro cercano esta carrera sea avalada por federación y pueda atraer a más competidores. Esta es la cuarta edición, son 7, 14 y 21 kilómetros, ese es el distintivo de esta carrera. Quiero comentarles que no es una carrera oficial, no está federada, eso esperamos buscarlo un poquito más adelante ya que tenga cierto número de participantes para que pues tenga esa connotación. El horario oficial son 5.30 de la mañana, se está valorando a través de protección civil que se pueda modificar, adelantar a las 5 de la mañana porque pues ya prácticamente es de día y los grados de calor están a la orden del día. La ruta son 7, 14 y 21, todos salen de Boca del Río, del foro Boca a la altura del Oxxo porque hay otro importante evento, entonces vamos a recorrerlos un poco. Salen el contingente, salen los participantes y llegan hasta lo que es el boulevard ya prácticamente de Boca del Río, donde está el Hotel Holiday Inn, ahí entran todos. Y los primeros 7 kilómetros se completan en donde está el busto de Gutiérrez Barrios, ahí es el recorrido de 7 kilómetros. El de 14 se sigue hasta Reyes Heroles, ahí dan la vuelta y los de 21 se van hasta Amado Nervo, donde está la escuela náutica. El medio maratón Boca se correrá en las categorías juvenil, libre y veteranos de 55 años en adelante. RTV Más Deportes, Mauro Sandoval. RTV Más Deportes, Mauro Sandoval.